Avanzamos hacia la industrialización del litio. El Gobierno Nacional firma dos convenios con los gigantes de esta industria en el mundo para el desarrollo del litio boliviano. Estamos consolidando el proceso industrializador de nuestro país. Vamos a continuar trabajando por darles certeza a la economía boliviana y por lo tanto a la población de que aquí hay un gobierno que trabaja por la economía boliviana y aquí están los resultados que hoy presentamos a Bolivia y al mundo entero. Somos el Gobierno de la Industrialización.